Era el más caro que era, no sabía cómo saber ahí que estaba calado y dice que venía una panga así de tierra para agua. Sino que de tierra ya vino, esa panga vino haciendo bachuría y la panga que le robaron, eso embarcaron los ladrones. Sí, siquiera unos 13, 15 mil dólares. Sí, porque la embarcación era nueva, era reparado, estaba buenecito. ¿Y el motor? El motor, ya estaba reparado. ¿No tenía deudas? Estaba debiendo del banco todavía, debiendo del banco. En todo caso era la única herramienta de subsistencia, ¿de qué delante qué va a hacer la familia? Ya ahí no sabemos cómo hacer, ahorita se fueron a Manta a ver, a pasar, estaba allá en Manta a la Capitanía de Puerto. Y no sé, pues cómo le vayan a decir, que nosotros venimos ayer de acá arriba, de Olón, que decía que dos lanchas estaban varadas. Y efectivas que estaban varadas a la lancha, pero no eran, no eran, no eran, no eran y eran de Santa Rosa, también estaban. ¿Quién ya hizo la denuncia? No, el muchacho sí. ¿Ya se fueron para Manta? Sí, se fueron a Manta, a Manta se fueron, ya hicieron la denuncia, se fueron a Manta. Muchas gracias, algún pedido a los compañeros, porque ahora quedamos sin herramientas de trabajo. Sí, claro, sí, por eso que andábamos, muy claro, fuimos a ver ayer, pues, y no eran las lanchas, tuvimos que ir a Palmar, pero ya llegamos muy tarde. Ya fueron como las seis, era como ese río, es hasta adentro. La verdad que más adentro había unas lanchas nuevecitas y con motores nuevos, ahí en Palmar. No, no, como se hizo de noche, ya no pudimos avanzar, ya no pudimos avanzar.